Vamos a continuar con mayor información y presten oído porque esta noticia creemos que es bastante importante darla a conocer sobre todo que ya en días pasado había hecho el pronunciamiento el presidente Putin, pero hoy ha hecho lo que dijo, firmar la suspensión del acuerdo del desarme nuclear con Estados Unidos. Dos expertos dicen que esto le daría la facultad a la federación en el caso de que el conflicto se salga de control y haya una agresión a territorio ruso de poder utilizar este tipo de armas para su defensa. Y en el caso en que el norte realice pruebas con equipos nucleares, pues sencillamente Rusia también lo hará porque lo que dice el presidente de la federación es que siempre y cuando Estados Unidos tome la iniciativa de realizar pruebas nucleares, la federación también tomará esa misma posición. Ya no estando dentro de lo que es el tratado nuevo start que repito ha firmado la ley que estipula la suspensión de la participación de la federación en este tratado en el día de hoy y lo ha dado a conocer a través de un comunicado publicado en el portal oficial ruso de información jurídica. Y Putin firmó esta ley a tempranas horas en virtud de la cual el país euroasiático suspende la aplicación del tratado de la federación de Rusia y Estados Unidos sobre las medidas para seguir reduciendo y limitando las armas ofensivas estratégicas. El documento precisa que esta ley entrará en vigor en su publicación oficial y subraya que a la decisión de reanudar la participación de Moscú en el tratado la deberá ser tomada por el mandatario ruso. El presidente ruso anunció el 21 de febrero esta suspensión del tratado de armas nucleares firmado con Washington matizando que no se trata de un abandono total del acuerdo y dejó en claro que Rusia volvería a realizar estos ensayos de armas nucleares si Estados Unidos fuera el primero en retomar estas pruebas. Es lo que se sabe por el momento lo dejamos hasta acá vamos a estar muy pendientes de la información lo cierto es que el presidente de la federación ya ha firmado este decreto con el cual firma la suspensión del acuerdo del desarme nuclear con Estados Unidos en el tratado nuevo Start.